En nombre de mi coronel, William Suárez Correa, comandante de la Cuarta Zona de Recrutamiento de la Ciudad de Medellín, y en el mío propio, pues quiero felicitarlos el día de hoy, porque les vamos a hacer la entrega de la libreta militar en forma gratuita. Sin duda alguna, la libreta militar es uno de los documentos infaltables en la billetera de los hombres, pero hay quienes por dificultades no han logrado expedirla, situación que ha cambiado para 70 jóvenes en Urrao. Es importante la definición porque el ciudadano va a tener la oportunidad ya de tener un trabajo estable, va a definir situación militar como joven ley de víctimas, teniendo en cuenta que fue víctima del conflicto armado, y por ende pues va a poder continuar sus estudios superiores y continuar su vida sin que lo tengan que de pronto detener, porque no va a definir la situación militar. Lo que más genera dificultad es trasladarse hasta la ciudad de Medellín, en donde los trámites son largos y en ocasiones poco exitosos. Esta vez la unidad de víctimas hizo la gestión integral de modo que ningún joven tuvo que desplazarse. Sí, estas son partes de las actividades con las que estamos reparando a las víctimas del conflicto armado y más que eso le estamos dando apoyo. Esto no es solamente, es uno de los tantos puntos en los cuales tenemos que priorizar a todas las víctimas de nuestro municipio. Pues me parece muy bueno porque nos facilita la ida hasta allá y poder solucionar nuestra situación militar y pues una vez más darle gracias a la unidad de víctimas, al ejército nacional y a la administración. La ley 1448 de 2011 permite a los hombres víctimas del conflicto armado acceder a la libreta militar de forma gratuita, así que deben estar muy pendientes de las próximas jornadas. Las jornadas son permanentes, estamos en coordinación con el encargado de la unidad de víctimas de Urrao y la idea es organizar los expedientes, buscar más jóvenes que sean ley de víctimas para poder organizar los respectivos trámites y entregarles en forma gratuita la libreta militar, no solamente estos 70 jóvenes, sino todos los que sean necesarios en el municipio de Urrao. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.